Déjala venir a su fiela santa, déjala venir a su fiela santa, Petrona Martínez Caramba, bonito que canta, Petrona Martínez Caramba. Saludos familia, yo soy el Sargento García y los invito a todos y todas a venir a pasar el día de Halloween conmigo en la negra. Pura fiesta mi gente, carrera séptima con 47 en Chapinero, los espero, la fiesta de Halloween es en la negra el día 31, Bogotá.